¿Qué es la organización de la FEDEPO? El patrimonio entregó, lo cual ya es reprobable y habla de que los líderes están priorizando sus intereses personales y están en búsqueda de recursos, de dinero. Es muy lamentable que estos líderes ahora tengan esa actitud. Por eso se pide la intervención del gobierno a fin de que el patrimonio del Estado regularice esta situación, entregue las áreas verdes al ayuntamiento para que el ayuntamiento proceda a la parte de reforestación, que pueda poner alguna infraestructura mínima en las áreas verdes, lo cual sería positivo y para todos constituiría aumentar el pulmón de oxígeno que tanto se necesita en estas épocas.